Bien, agradecer a la Escuela Jurídica de ISEGA por esta iniciativa de convocar a los estudiantes de Derecho, a los profesionales, magistrados de la localidad y aún de otros lugares. He tenido el gusto de conocer a unos jóvenes de Piura y de Trujillo hoy día mismo, lo que significa la importancia del curso que están llevando a cabo y la preocupación que tienen porque los conceptos del derecho penal en tiempos en que sólo se habla de derecho provisal penal sean traídos a la mayor actualidad o importancia de conocerlos, de refrescarlos, de recordarlos porque si algo esperamos que la ciudadanía vea en nosotros los operadores jurídicos son decisiones que se condigan con derecho penal que no hace sino responder a las necesidades de justicia colectiva y que en la medida en que más se conozcan estos conceptos y estos cursos como el ISEGA buscan recordarlos, buscan reafirmarlos en los operadores jurídicos, va a servir mucho a ese propósito. Yo creo que en la medida en que esta iniciativa responda más que la inquietud de los estudiantes operadores jurídicos a las necesidades de justicia colectiva del ciudadano de a pie, son bienvenidas y enhorabuena que esté entre nosotros y que ojalá que pueda ser una iniciativa ahora que se repita en otras ocasiones con otros temas. Muchas gracias y felicidades.